Alejandro Camacho revela que su hijo Maximiliano ha tomado control de la herencia de Rebecca Jones. Max se ha encargado de gestionar los bienes materiales de su madre según lo planificado. Camacho destaca que Max ha heredado y manejado la herencia de manera responsable. La familia y amigos de Jones han honrado su memoria, y Camacho señala que todo lo que él y Jones han logrado es para el bienestar de su hijo. Max se ha enfocado en sus proyectos musicales mientras enfrenta la pérdida de su madre.